En los próximos días, Salud Pública presentará las cifras completas de mortalidad infantil donde se consolida un descenso. Tenemos para destacar, y es que a pesar de la pandemia, se mantuvieron estables las cifras con respecto al 2019 e inclusive en algún aspecto descendieron considerablemente. La tasa de mortalidad infantil mide la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida. El menor es de un año cada mil nacidos vivos en 2018 y 2019 era de 6,8. En 2020, de 6,2, mientras que en 2021 se ubicó en 6,3. Quiere decir que consolidamos esa bajada, que es una bajada que viene desde hace varios años y en esto que explicábamos recién, que se consolida esa tendencia, que se consolida esa disminución de mortalidad infantil en nuestro país. En cuanto a la mortalidad del menor es de 5 años, la tasa cada mil nacidos vivos en 2018 era de 8,4. En 2019 de 8,5. En 2020 descendió 6,9, mientras que en 2021 subió a 7,5. Esto se explica porque en 2020 hubo una baja de la mortalidad por todas las causas en todas las edades, según informó el subsecretario. Esto es una noticia que a nosotros nos reconforta y nos obliga a seguir trabajando y seguir en esta línea. Que la mortalidad infantil en nuestro país continúe en descenso y continúe en las cifras que estamos anunciando, es una responsabilidad de seguir para adelante.